Solo Shokoa confronta a Cody Rose hoy en SmackDown rumbo a su combate que tienen en SummerSlam Cody Rose vs Solo Shokoa por el campeonato indiscutible de la WWE Como todo el mundo sabe, el pasado viernes, Cody Rose confirmó que quiere enfrentarse a Solo Shokoa por el campeonato No solamente eso, la gente de WWE.com confirmaron que este sábado, el próximo sábado, 3 de agosto Vamos a tener Cody Rose vs Solo Shokoa por el campeonato indiscutible de la WWE Como todo el mundo sabe, Solo Shokoa en los últimos días y semanas se ha declarado como el nuevo jefe tribal de la WWE Solo Shokoa dijo que si Roman Reigns quiere este puesto como jefe tribal Roman Reigns va a tener que pasar por encima de Solo Shokoa Es tan tal señores, Solo Shokoa ha retado a Roman Reigns Claro, claro y pelado Ahora señores, la historia nos lleva a SummerSlam 3 de agosto Donde por fin Solo Shokoa va a tener la oportunidad más grande de su vida Enfrentarse a Cody Rose, posiblemente convertirse en nuevo campeón indiscutible Y lograr lo que no pudo hacer Roman Reigns Es el dato más interesante ¿Podrá Solo Shokoa lograr lo que no ha logrado Roman Reigns? En el último pay-per-view, Solo Shokoa sí logró hacerle el pin, el conteo a Cody Rose Y ahora, la pregunta de todos que estamos esperando ¿Podrá repetir la misma dosis? Solo Shokoa en SummerSlam Hacerle el pin a Cody Rose por una segunda vez Ese es el detalle que todo el mundo quiere ver este sábado Bueno, el 3 de agosto, sábado 3 de agosto Que viene siendo SummerSlam Ya yo quiero que sea SummerSlam Yo estoy tan emocionado que estoy diciendo que este sábado No señores, SummerSlam es el próximo sábado 3 de agosto A las 7 de la noche Desde Cleveland, Ohio La casa de Logan Paul No olvides de prender tu like Activa la campana Mi nombre es Sergio Latino Solo Shokoa Confronta a Cody Rose Rumbo a lo que viene siendo WWE SmackDown Y señores, por otra parte Señores Se confirmó hoy Que Cody Rose Va a estar hoy en SmackDown Confirmado Cody Rose Hoy va a abrir SmackDown Y también se confirmó señores Otras cosas Por ejemplo Se ha confirmado también para esta noche en SmackDown Logan Paul y LA Knight Van a tener una firma de contrato Para su combate de SummerSlam esta noche Andrade va a combatir contra Carmelo Hayes esta noche Y Michin se va a enfrentar a Tiffany Stratton La señora Money in the Bank Versus Michin Hoy en SmackDown Prende tu like Activa la campana Rumbo a lo que viene siendo SummerSlam El evento más grande del verano Sí coldrejo Los твоillos en el día Sonidos Un El C Y Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.